Sobre la ruta los vas a encontrar, con aventuras girando a la par Dos amigos van, su suerte a probar, por siempre unidos, no hay más por rodar Giros y sorpresas a su alrededor, curvas desafiantes, misterios y emoción Locas situaciones que nadie se esperó, y andar el camino fue lo que los reunió Cuando con amigos viajan, es en libertad, ya saben dónde han estado, aun sin saber a dónde van Son aventuras sobre ruedas que recordarán, como es el momento estupendo en la vida, hay más por rodar Brotan carcajadas de frente al porvenir, viendo al horizonte hay sueños por cumplir ¿Quién habrá que sin dudar los pueda vislumbrar? La única certeza es su camino y hermandad Cuando con amigos viajan, es en libertad, ya saben dónde han estado, aun sin saber a dónde van Son aventuras sobre ruedas que recordarán, como es el momento estupendo en la vida, hay más por rodar Mientras llenan el baúl de historias que contar, recuerden que en cualquier lugar hay baches por sortear Y solo a la distancia, y solo a la distancia podemos encontrar, es el significado verdadero de amistad Cuando con amigos viajan, es en libertad, ya saben dónde han estado, aun sin saber a dónde van Son aventuras sobre ruedas que recordarán, como es el momento estupendo en la vida Y así vamos unidos, como es el momento estupendo en la vida Y así vamos unidos, como es el momento estupendo en la vida Más por rodar Más por rodar